Así que, ¿dónde estamos? Nos vamos hasta... La Virgen de Sarapiquí, que nos dejó sorprendidos, porque si ya por sí desde la tierra es hermoso, ahora desde el aire dejó hacia el descubierto toda esa exuberancia natural que tiene. Así que, ¿dónde estamos? Los llevamos a la Virgen de Sarapiquí. La Virgen de Sarapiquí Estamos esta semana, rodeado de naturaleza, con un río imponente que resguarda la ciudad. Estamos en La Virgen de Sarapiquí. Yo tengo el privilegio de vivir en Sarapiquí desde muy pequeña, me trajeron muy pequeña. Y para mí es una de las zonas más hermosas del país. Y aparte de que tengo la dicha de vivir en la parte más turística de Sarapiquí. Entonces es precioso. La gente acá es sumamente amable, muy bondadosa, muy trabajadora. Nada que ver con algunas noticias y cosas de Sarapiquí donde se dicen otras cosas. Lamentablemente sucederán, pero en esta zona no, en esta parte no. Que vengan a descubrir un paraíso que tenemos. Miles de actividades. Tracting, canopy, tour a caballo, tour de la piña, caminatas nocturnas, diurnas, tour de chocolate, paseos en bote por el río Sarapiquí. Miles de actividades. Chao, gracias. Música La zona de Sarapiquí y el pueblo La Virgen. Esperamos que hayan disfrutado de este Dronde Estamos. No se lo pierda la próxima semana por Informe 11, Las Historias. Música Un pueblo simplemente hermoso que nos invita a enamorarnos aún más, pero desde el aire. Y es que aquí en la Virgen de Sarapiquí encontramos absolutamente de todo, ¿verdad? Diferentes centros educativos, de salud, etcétera. Pero yo diría que es un lugar, un pueblo para la gente que es amante de la aventura, como por ejemplo el rafting, ¿verdad? Cuando uno piensa ahí en el río Sarapiquí, ahí hablamos de todos los deportes llenos de aventura, habidos y por haber. Así que si usted es una persona que así goza de los deportes de aventura, tiene que irse para la Virgen de Sarapiquí. La primera vez que yo hice rafting fue ahí, en el río Sarapiquí, salíamos de la Virgen. No sé si todavía es Sarapongo. Yo me acuerdo, no sé, me olvida. En serio. Era el guía. Pero yo voy a aprovechar también para saludar a mi hermano Hansi, que es de ahí, de la Virgen de Sarapiquí. Ahí están todos mis sobrinos, la esposa, Argentina. Así que bueno, saludos para ellos. Es de La Guaria. Y bueno, yo ahí estaba muy atenta para ver si ahí en Dronde estamos, logrado ubicar ahí y saludarlos, ¿verdad? Pero no que va, necesito visitarlos más para ver si desde las alturas ya. Sí, yo también estaba tratando de ubicar la casa de Rachel y de Hazel, que son como de la familia, ¿verdad? También, pero no la logré encontrar. Felicidades para Rachel, que vive en la zona y que por cierto se acaba de cazar. Y sabemos que le gusta mucho Informe 11, así que saludos para Rachel y para Hazel. ¿Sabe quién nos está viendo? Claro, Karen Hernández, que estuvo ahí con la guitarra poniéndolo bonito a los toros. Así que un besito para vos y también que quedó antojado por los gallos de Jiva. Que se ven, que nos lleve a tu rúcares. A ver si hacemos manada, a ver si acaso.